En este primer bloque oiremos a la camarada universitaria escuchando la primavera y el invierno de Iván. ¡Gracias! 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 Bueno, queremos decirles o explicarles un poquito por qué estamos aquí en pleno pasillo. Ya saben ustedes que no hay luz, pero a los grupos artísticos de la Universidad Maracuzana, nada los detiene. Entonces... ¡Gracias! Entonces, tenemos que invitar a los chicos que están de este lado, si gustan tomar asiento aquí en el piso, que es lo único que podemos ofrecernos, para que disfruten plenamente el concierto. Es importante, por supuesto, escuchar a los músicos, pero es muy importante verlo. ¡Oh, motocas! ¡Eso! ¡Gracias! Bueno, empezamos, les dijimos a los que estaban desde el inicio, que íbamos a hacer una trivia. Entonces, para lo cual... A ver, es más fácil que lo que les dije. Vamos a levantar una pregunta. Tiene C, a ver, hay que decir la presidencial de ciencia, tiene A, de ARMI, y de L, de L, de L, de L, de L... Gracias. La labor editorial y se funda el Departamento de Ley Nugos Extranjeras. Eso sucedió en 1948. Va una de luz, aquí el joven. Luz. A ver qué pasó en 19...